Bueno, ya estamos en regreso, listos, listos, listísimos para jugar, Pamela. Bueno, bueno, la verdad es que con Manny la he pasado divino, pero la voy a pasar ahora divinicisísimo con el invitado que llega a este programa esta noche. Yo sé que ustedes lo aman, yo sé que ustedes lo están esperando por minutos, porque yo estoy segura que él debe ser una de las figuras dominicanas con tasa de rechazo cero, pero menos cero, si existe, que no existe. Está con nosotros esta noche, Coquín, victoria. La Pam. ¿Cómo tú estás? Bien, Coquín, tú estás igualito. A mi abuelo. No, tú estás igualito, de verdad. ¿Qué es lo que tú haces para mantenerte como siempre igual? Cogerlo suave. ¿Tú lo coges suave? Ah, no, eso me queda claro. Eso me queda chilling, sin preocuparte mucho. No, no, así, tranquilo. Clemen, dándote a tu cariñito, acompañándote siempre, tu cuido. La P de Bello. Ay, Coquín. Coquín, mira, voy a aprovechar que estás aquí, vamos a comenzar. Déjeme subirte un chin a esta banquetica, porque vamos a empezar este encuentro jugando. Tenemos un juego que se llama Encajonada. Siento que me haces, por favor. Hágame el favor. Mira, yo voy a estar aquí. Yo voy a estar aquí. Y nos vamos a ver. Mira, por aquí nos vemos. Oh, qué bien. Que por aquí nos vemos. Entonces, Coquín, esto consiste en lo siguiente. Nos van a traer unos cajones. Ajá. Y en cada cajón hay un artículo. Algo. Que no sé lo que es. Ni yo sé lo que tú tienes, ni tú vas a ver lo que yo tengo. Pero a través de una palabra, que yo te voy a decir, por ejemplo, del artículo que me salga a mí, tú tienes que tratar de adivinar lo que es. Ok. Bien. No te me pongas bellasco. Ok. Bueno, pues vamos a ver quién arranca. ¿Aranco yo? Ok, voy a arrancar yo. Vamos a ver cómo está tu creatividad. Vamos a ver. Tú. Ay. Ay, Dios mío. Déjame ver, déjame ver. Ay, Cuki. ¿Es con una palabra? Sí, él tiene con una palabra. Ok, ¿con una palabra qué? Una pista. Ah, una pista. Palos. 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 Con eso se da golpe. Palos. Bebida. Oh, ah, bueno. Viene en una botella. Sí. Ajá. Y. Tú tienes que te adivinar lo que es. No, yo te voy a decir ahora. Eh. Yo soy un. Dominica Dominicano. Es Dominicano. Ajá. Y es una marca reconocida. Eh. Sí, sí. Y. Nombre. Es reconocido. Se puede conseguir en un colmado. ¿Se puede conseguir en un colmado? ¿Se puede conseguir en un colmado? No. No, eso no se puede conseguir en un colmado. Ah, no. 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 Entonces. Humo. Humo. Ay. ¿De eso decían qué? Sí. Sí. ¿Verdad? Afrodisíaco. Ajá. Oh. Eh. Eso es un cocodrilo. Joaquín, ¿tú sabes lo que es? Tú lo que quieres saber es que yo te diga más qué es. Bueno, si es afrodisíaco, viene en una botella y. Es una bebida. Es una bebida. Eh. Bueno. Es. Lo que pasa es que la marca, yo no sé. No. Olvidaste de la marca, Joaquín. Tengo un nombre. Oh. Eso tiene que ser como. Creo que te estás dando vergüenza. Es vergüenza que tú tienes. No, no. O es que tú no sabes lo que es. No sé. Mamá Juana. Ah. Pero yo hubiera comenzado por ahí. No, porque Joaquín. Pero te estoy diciendo una bebida. Te dije palo. Afrodisíaco. Botella. Dominicano. No. Concha de, Kukín. Yo pensaba que tú eres un experto en ese departamento. Ok, vamos al próximo. Un producto de exportación. ¿Eh? Mamá Juana. Sí. ¿Tú bebías mamá Juana alguna vez en tu vida? La he probado. ¿Y te gusta? Es que sabe mucho a medicina. Ah, ok. Yo realmente nunca la he probado. Ok, aquí tengo otro artículo. Ok. A ver, este artículo, Kukín. Ajá. Electricidad. Iluminación. Ajá. Un contador. No. Techo. Oh, ya, ya. Bombito. Sí. Eso es todo suave. Eso es todo bien. Y por aquí tengo... Ok. Eléctrico. Como una factura. Eh, no. Eh... Vibra... Vibración. Vibración. Ajá. Eh... Higiene. ¿Sí? Oh, oh. Bueno. Tiene como una combinación rara. Bueno, eléctrico, vibración e higiénico. Ajá. Oye, dime. Boca. Moja. Boca. Y moja. Moja también. Sí. Y boca. Es una plebería. No. Tú me conoces muchos años, amigo, y tú sabes que yo soy decente. Dime. Bueno, yo... me imagino que debe ser como... ¿Qué? Una duchita. ¿Una duchita? No. De la que ponen en el baño. ¡Ah! Un cepillo eléctrico. Un cepillo. Claro. Estábamos cerca. Esto es un palo. Ok, ok. Vamos a hacer uno contigo ahora. Tenga. Tenga equipo. Gracias. Pero concéntrate bien y dime las cosas bien. Ay, ay, ay. Ahora eres tú que me tienes que decir una palabra a mí. Ay, 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 ay. Concéntrate que yo fui muy... Yo fui muy buena compañera. Sí, muy buena. Eléctrico. Eléctrico. Ok. Viene de colores diferentes. Te estoy orientando. Eléctrico y de colores diferentes. Eléctrico y de colores diferentes. Hay que tener cuidado con eso. Y es más, es fácil de transportar también. O sea, de moverlo, que no hay que tener tampoco, cargarlo, no es pesado. No es pesado, ligero. Sí, ligero. No es pesado, no es pesado, no es pesado. Eh... Está quemada, quemada. Eléctrico de colores. Eléctrico de colores. Hola. No se mueve, pero tú sí puedes moverlo. ¿Qué es? ¿Ya? Ya, pero... Mira qué sencillo. ¿Cómo que eléctrico de colores? Oh, porque eso viene de diferentes colores. Pero, ¿cuál es la aplicación? No. Ajá, pero... Eso, ¿qué te digo? Hay un enchufle que son amigos. Exacto, tú puedes decirme enchufe, tú puedes decirme en electricidad, blower, cosas así que tú enganchas ahí. Pero eso tú lo conectas donde tú quieres y es movible. Ay, Dios mío. Te quemaste. No, me quemé, pero muy quemada, pero por tu culpa, por tu culpa. Cuéntenos en las redes cómo se le están pasando esta noche mientras nosotros nos vamos preparando por aquí porque vamos a conversar con Cooking Victoria. ¡Wow! Eso es así, es muy fácil, arroba todo un show TV en Instagram. Así nos encuentran para ver las locuras de nuestra Pamela y los invitados. Cosas que pasan tras el escenario y mucho más, arroba todo un show TV en Instagram. Gracias Chicuelos, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues ya, ya que nos dejan solos, vamos a conversar un poco. Qué bueno. Cooking, qué placer tenerte con nosotros. Qué bueno poder compartir este momentito. Como decía al inicio, el pueblo te ama. Yo creo que tú eso lo sabes de sobra, te lo han demostrado a través de todos tus años de trayectoria y es un cariño muy bien ganado, porque a través de los años lo único que tú has hecho es hacer reír, disfrutar a la gente con tu gracia y con tu talento. Gracias, gracias, gracias. Bueno, he tratado. No, Cookie, de verdad, y yo creo que algo que la gente siempre resalta es que, o lo que la gente mantiene tan fresco en la memoria, es que tu gracia siempre ha sido tan, pero tan, 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 que don Freddy se reía nada más de verte. Ah, él no aguantaba. No aguantaba, nosotros llegamos con un personaje y nada más hacían verse y automáticamente él se playaba, como decía. Sí. Se despatillaba de la risa. Sí, porque teníamos siempre un contacto muy cercano. Inclusive hacíamos viajes juntos y él, cuando terminábamos el programa de la noche, por ejemplo, ven, vamos a cenar, vamos a estar al sitio y nos íbamos, nosotros dos nomás. Y lo compartíamos, yo me sentía como con un hermano. Claro, y fueron muchos años además de compartir juntos. Claro, claro que sí. ¿Tú te imaginaste en algún momento que tú ibas a vivir del humor, de la risa, del espectáculo, del entretenimiento? Jamás. Yo estaba estudiando ingeniería. Ingeniería civil. Sí. Y también era dibujante de plano en la oficina de un arquitecto amigo mío. Ajá, pero yo no te imagino. No, pero yo... Yo no te imagino. Andan por ahí esos planos. Ajá, ¿en serio? Sí. Entonces, y en algún momento, o sea, ¿le diste, a eso le diste curso? ¿Hasta qué nivel llegaste? O sea, ¿qué pasó? No, no. ¿Cómo haces el cambio? No, yo llegué a graduarme de ingeniería. Te graduaste de ingeniería civil. Pero el asunto fue que Milton, Milton, mi compadre, se inventó. Ellos acababan de comenzar un programa que se llamaba El Show de Noticias, Freddy Vera y Milton. Y entonces Milton me dijo, ven para que usted, tú haga algún segmento ahí. Y yo, pero que yo no sé de eso, nada de eso. Sí, hombre. O sea, que Milton en ese momento sí veía en ti como el... Veía el talento, pero tú no lo reconocías. No, porque... O sea, para ti en ese momento no era... No, muy lejano. Por lo que pasa es que como Milton era parte de mi familia, él vivía metido en mi casa. Éramos compadre dos veces, era una amistad muy cercana. Él quiso que yo participara ahí en el programa. Y entonces ahí, a través de Milton, conocí a Freddy. Que yo debo decir, además un paréntesis aquí, algo que a mí me llamó mucho la atención, que el destino, la vida, de alguna manera se encargó de que tu nieto, César, Isabela, la nieta de Milton, y Alonso, el nieto de Don Freddy, estuvieran juntos en preescolar. Y para mí, cuando yo lo veía los tres juntos, yo decía, ¡guau! ¡Qué loca es la vida! Que después de tres personas haber vivido tantas cosas juntos, tantas experiencias de vida, sus nietos, o sea, otra generación aparte de la de sus hijos, se juntaran. Así es, una dicha, claro, un privilegio eso. Sí, la verdad es que es súper emocionante. Entonces, bueno, Milton es que te lleva y te dice, ¡ven! ¡Ah, algo aquí! ¿Y cómo arrancaste? No, no, él comenzó haciéndome uno o dos veces lo que yo debía decir, porque era con un personaje que se llamaba Chochueca, que era un personaje real, que era muy conocido aquí en la ciudad, porque el trabajo de él, antes los velorios se hacían en la casa, no había funeraria. Ajá. Entonces, el trabajo de él era organizar las sillas, las flores, las cosas, y al final, cuando se iba al entierro, a él le daban la ropa del difunto y dinero. Ajá. Y ese era su trabajo. La cartelera de él era la pizarra que ponían en Blandín. Ok. Para saber quién se habían, a quién habían fallecido, y él arrancaba para la casa. A eso. Me imagino que en esa época también, cuando ustedes empezaban a hacer humor, por ejemplo, vestidos de mujeres. ¿Era, llamaba mucho la atención o no? Sí, una vez hicimos un concurso de belleza. Ya tú te imaginas, todo el mundo en traje baño. Ay, no, no, por favor. Pero traje baño de mujer. Ay, no, por favor. Y su melena, y su maquillaje. Y hay que tener mucha personalidad, o sea, había que tener mucha personalidad, porque hoy en día se ve de todo, pero en ese tiempo había que tener mucha personalidad. No, no, ese programa rompió con todos los... Rating de toda la gente, esquema y demás. Eso fue, primero, nosotros a las ocho, que fue un programa que tuvo un rating enorme. Y después, punto final, que lo hicimos... Sí, punto final fue... Y tres por tres, que lo hicimos Freddy, Cecilia y yo. Que después, eso se convirtió en un show de nightclub en el embassy del embajador. Y ahí tuvimos como tres o cuatro meses llenos toda la semana. A capacidad. Sí. En toda esta trayectoria profesional, ¿tú tienes contabilizado cuántos personajes tú creaste? ¿Has creado? Ni idea, pero era mucho. Cuando yo tenía el programa ese con Kukin. ¿Con Kukin? Sí. Eso era un programa de una hora, dos horas. Y imagínate tú, yo debo haber hecho ahí 20 personajes. Porque era uno tras otro, era continuo. Kukin, hoy en día se hace humor, porque obviamente eso es parte del dominicano. Yo creo que el dominicano tiene esa capacidad de reírse, de burlarse, hasta de sus peores momentos. Y yo creo que eso es una cualidad como bonita que tenemos. Claro que sí. Que siempre logramos sacar como ese optimismo, esa alegría, no importa las circunstancias. Pero la verdad es que ha cambiado mucho el humor que se hacía en esos tiempos al humor que se hace hoy en día. Hoy es stand-up comedy, es completamente diferente. ¿Cómo tú valoras lo que hace la nueva generación? Sí, hay mucha gente con mucho talento. Lo que pasa es que el humor de ahora es muy diferente al de esa época. Muy diferente. Que ahora se utilizan expresiones y movimientos y cosas que en esa época no se podía. Era vedado. Y nosotros no cuidábamos mucho de eso también. Ahí no había vulgaridad ni burla hacia nadie. Ese tipo de cosas que ahora eso es muy común. Cuquín. Sí. Qué bueno, Cuquín. Qué bueno que poder compartir este ratito tan ameno contigo, tener este update de tu vida. Y yo creo que siempre, siempre va a ser un placer conversar contigo, tenerte cerca. Y por supuesto decirte, digo, yo no puedo revelarlo todo. Pero sí puedo decir que, obviamente, en la película Freddy, Cuquín está, bueno, no Cuquín él, sino interpretan a Cuquín. Y es un personaje que tiene full tu esencia. Qué bueno. Súper lay back, súper relax, nada lo mata, todo es gracioso. Y yo sé que la gente va a disfrutar muchísimo de esa participación. Qué bueno. Gracias por esta invitación. ¿Qué te digo? Yo encantadísimo porque tú eres mi familia. Ay, Cuquín, que tú me viste comenzando a mí, tiernecita. Así que no sabía nada. Usted me hacían llorar. Bueno, no, tú no, burruga, me hacía llorar. Pero tú no te acuerdas. Me hacían maldad y todo. Sí, no, fue una prueba de fuego, pero fue una prueba superada, como el juego de la oca. Sí, sí, sí. A mí me metieron así, mira, en la boca de los lobos. Larguen esa niña ahí. Al circo romano. A ver qué pasa. Y bueno, señores, sobreviví. Pásate. Para hacer la prueba. Cuquín, no te me vayas. Nosotros hacemos una prueba pausa. Ustedes no se muevan. Epa, 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 epa. ¿Tú sales a bailar? ¿De vez en cuando? No. Trello trompo. Cuquín, pero hay que baile en esta vida. No hombre, no, eso es perder tiempo. ¿Bailar? Y una pregunta, tú oyes de vez en cuando, porque hay par de dembos, reggaetones, que son como que se pueden escuchar. Eso es cómodo, ¿no? Porque si se baila todo el dembos. De un lado a otro. De un lado a otro. No, se da golpe a bajar y se da pa' abajo también. Bueno, pa' abajo los jóvenes. No te creas. Sí, se da pa' abajo. Se da pa' abajo. Te voy a invitar a salir. Te voy a invitar a una noche que nos vayamos por ahí a salir a dar una vuelta para ponerte en la cosa. Está bien. Ok. ¿Hacerte esa invitación? Sí, no, pues claro, pero me lo visa con tiempo para hacer ejercicio. Ah, no, claro. Tú tienes que encargarte en tu casa. O sea, tú haces estiramiento. Ajá. Tú haces tu sentadilla y demás. Y de ahí nos vamos de ponche. Y hago bíceps también. Ah, no. Eso lo haces tú. Ahí en ese departamento tú estás muy ejercitado. O sea, que ahí no vamos a tener problemas. No, te vamos a hierro. Ahí no vamos a tener problemas. Kuki, gracias. Gracias por esta visita y gracias a ustedes. Gracias a Manny Cruz también por habernos regalado su tiempo y ese día tan divertido. Así que nos vemos el próximo domingo. Ha sido un placer. Bye.